Ya chiquillos, lo que vamos a hacer hoy día tiene relación con los gráficos que estamos utilizando. Y que los revisamos un poco en la clase anterior, los repasamos, ¿cierto? Pero hoy día vamos a ver uno que nos quedó en el tintero que no revisamos, que es el pictograma. A nivel general, hoy día el objetivo es conocer y aplicar los distintos gráficos en distintas situaciones. Más que conocer, vamos a aplicar, ¿ya? En distintas situaciones cotidianas. Ya vamos a hacer distintos ejercicios. El gráfico, chiquillos, tiene que tener tres aspectos claves. Tres aspectos que tienen que ir sí o sí o sí, ¿ya? Número uno es el título, ¿ya? Y el título del gráfico, como cualquier otro título, es el nombre, ¿cierto? O presentación de cualquier cosa, ¿ya? En este caso va a ser como un resumen de la encuesta. Enseguida, ¿David? Profesor, mismo que está diciendo, por ejemplo, usted está diciendo, oye, hoy hagan tareas de todo, pero algunos votan por tareas de ciencia natural y todo. Y ahí usted va a encontrar cuántas personas van a hacer tal cosa. Perfecto, muy bien, muy, muy, muy bien. Qué bueno, eso, de hecho, eso es lo que vimos principalmente en la clase anterior. Así que muy bien, David, lo felicito, muy bien. Ya. Y volviendo acá a también las partes del gráfico, como les decía, el título va a ser como declaratorio de lo que yo voy a hablar. En este caso, programas televisivos favoritos. Tengo otra cosa que le vamos a llamar el eje Y, que es el que está paradito así, vertical, ¿cierto? Y corresponde a la cantidad de preferencias. Siempre de este lado se tienen que colocar los números, lo numérico. ¿Ya? Y vamos a tener algo que vamos a llamar el eje X, que va a ser esto que va a estar acá abajo. ¿Sí? Y va a ser el nombre de las preferencias o de las categorías. ¿Ya? Pictograma, ¿qué es lo que hoy día nos aqueja? Yo creo que ustedes el pictograma ya lo han revisado con anticipación. Y vamos a ver ahora que no es tan complejo el pictograma. ¿Ya? El pictograma, chiquillos, es un gráfico también. Es un tipo de gráfico como el que vimos la semana pasada. Pero tiene una particularidad o singularidad que tiene que ver con que está compuesto de dibujos. ¿Ya? Está compuesto de dibujos. Por ejemplo, acá dice, aviones de papel, cierta cantidad. Bolas de papel, cierta cantidad. Barcos de papel, cierta cantidad. Y lleva un título, fíjense. Figuras de papel de Carla. Entonces, yo me voy a las preguntas. Hay aviones de papel. ¿Cuántos aviones de papel hay? Y yo los cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ya? ¿Cuántas bolas de papel hay? Voy y las cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Ya? ¿Cuántas bolas de papel hay más que los avioncitos? ¿Qué de las bolitas de papel? ¿En los barcos de papel cuántos hay? ¿Los contamos? Uno, dos, tres, cuatro. Por ejemplo, acá dice, hay bolas de papel más que aviones de papel. ¿Cuántas bolitas de papel hay más que los avioncitos? ¿Jimmy? ¿Usted quiso decir de los barcos y de los aviones de papel o de las bolas de papel y los barcos, o no? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Es decir, ¿cuántas bolitas más o cuántas hay más de esto que de este otro? Por ejemplo, en este hay más cantidad, se nota. Ya, si lo contamos está seguro que es una. 100% seguro que es una sola más, que no lo engañe el espacio. Acá hay uno, dos. Ah, ya, perfecto. Muy bien, muy, muy bien. Muchas gracias, mi niño. Y así, chiquillo, uno puede ir respondiendo distintas preguntas con respecto al pictograma. El pictograma es súper sencillo de utilizar, chiquillo. Muy, muy, muy sencillo, ¿ya? Vamos a ver acá. Les pregunto, ¿cuántas personas prefieren los círculos? ¿Cuántas personas prefieren los círculos? Vamos con, a ver, Santiago. Las personas que prefieren los círculos son... ¿Cuántas? Ya, perfecto. Muchas gracias, Santi. Vamos a ver, correcto. ¿Cuántas personas prefieren los triángulos? Vamos con Jimmy. Maite, ¿te escuchó? Ocho. Ya, perfecto. Súper. Muy bien, mi niña. Muchas gracias. Ocho personas, correcto. ¿Cuántas personas prefieren los rectángulos? A ver, Rafa. Tres personas prefieren los rectángulos. Vamos a ver. Perfecto. Muy bien, Rafita. Muchas gracias, mi niño. Ahora vamos a hacer otra actividad de esta misma índole, que tiene que ver con pictogramas. ¿Ya? Entonces, acá lo que vamos a hacer es, veamos las instrucciones. Vamos a practicar. Mi hermano y yo hemos contado el número de monedas que teníamos en nuestra alcancía. Teníamos nueve monedas de cien pesos, cuatro de cincuenta y siete de diez. Entonces, de acuerdo a ello, pinte los recuadros correspondientes según la cantidad de monedas. ¿Ya? Ay, perdón. Ahí está. Ahí está. Lo vamos a hacer manual y así bien rapidito porque como, no, ustedes cuando lo tengan, cuando lo puedan hacer en el cuaderno, mucho mejor. ¿Ya? Pero aquí yo voy a hacerlo con, voy a marcar solamente. Cuando lo hagan en su cuaderno, ponen las moneditas de cien pesos, las dibujan. ¿Ya? Tal cual está ahí en el ejemplo. ¿Ya? Ya, entonces, teníamos nueve monedas de cien. Una, ya hay una moneda. Tenemos dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿cierto? Siete, ocho, nueve, ¿ok? Ahora vamos con las monedas de cincuenta. Dice que son cuatro. Ya, tengo una, dos, tres, cuatro. ¿Ya? Y siete de diez pesos. Entonces, vamos con. Tenemos dos. Ay, no se marcó, espérenme. Tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, y eran siete. ¿Ya? Pensemos que quedaron tal cual nuestras moneditas, todo que ya. Entonces, ¡uy! Lo cambié. Lo siento. Ahí sí. Ya. Entonces, tenemos listo nuestro gráfico, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora vamos a responder las preguntas. ¿Cuántas monedas de cincuenta tiene que juntar para tener la misma cantidad que las monedas de cien? Es decir, ¿cuánta plata me falta acá en las monedas de cincuenta? ¿Cuántas monedas de cincuenta me faltan para poder llegar a igualar la cantidad de monedas de cien? ¿Cuántas monedas de cincuenta me faltan para tener la misma que cien? ¿Cuántas monedas de cincuenta me faltan para tener la misma que cien? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. ¿Cuántas más monedas de diez hay que monedas de cincuenta? Es decir, ¿cuántas monedas de diez hay más que las de cincuenta? Facilito. Le vamos a preguntar a Agustín Moraga. Tres. ¿Qué dice el público? ¿Está correcto? Sí, muy bien. Muy bien, Agustín. Muchas gracias. Perfecto. Hay tres monedas más, ¿cierto? De diez que las de cincuenta. Si hablamos de monedas, pero no hablamos de plata. ¿Ya? Y finalmente la última. En total, ¿cuánta plata hay? Vamos a escuchar distintos montos. Santiago. A ver, déjame contar cuántas monedas son de cien. Ya, dale nomás. Ya. Alguien que ya haya contado, ya, la Pía. Vamos con Pía. Pía. Déjeme activar el audio al tiro. Espéreme, espéreme. ¿Qué? ¿Puedo activarlo ahí, Pía? Y ahí de nuevo. ¿Se escucha ahora? Ahí sí. Sí. Muy bien, mi niña. Ahora sí. Dígame. Digo dos cosas que decir. La primera. Dígame la duda. Hay cuatro monedas de cincuenta pesos. Y lo que usted dice, las pelotitas o las monedas, hay tres. Ah, sí. Recuerda que estamos considerando igual esta de aquí adelante. Para no haber dibujado una más. Ya. Ya. El resultado es diecinueve. La moneda como parte de. Diecinueve de qué cosa? De monedas en total? Diecinueve monedas en total. Ya. Perfecto. Ya. Y si hablamos de plata, así como, ¿cuánto sería? Cien, doscientos, trescientos. ¿Cuánto sería? Nuevecientos. Nuevecientos, cuatro, siete, ocho, nueve, diez. Serían mil. Ya. Son mil y un poquito más. Ya. No se preocupe. Muy, muy bien. Ya, le vamos a dar el espacio ahí para que la vía lo piense más tranquilita. No se preocupe, pero va bien. Son mil y un poquito más. Así que, tranquilita. ¿Ela? ¿Escuchó? ¿Ela? ¿Escuchó? Isabela, te escucho. Isabela, uno, dos, tres. Isabela, ya, te doy el audio al tiro. Ya. Creo que tienes que ahora sacar el mood de tu computador, Isa. ¿Escuchó? Sí, perfecto. Ya, mi niña, la escucho. ¿Cuánta platita habría aquí? ¿En total? Sí, en total. Recuerda que igual hay que considerar este. Cien, doscientos. A los cien y los demás. Exacto. Ya. Le vamos a dar unos minutitos para que lo vaya calculando. Bueno, ¿me parece? Para que lo haga más tranquilita, sin presión. Sin los ojos de todos encima. Vamos con, a ver. Agus. Mil ciento setenta. Ya. ¿Alguien más le dio mil ciento setenta? ¿O le dio otro? A ver, ya, vamos a ver otros. Rafa. ¿Cuál le dio a usted? Mil siete. ¿Cuál le dio a usted? Siete. ¿Mil siete? Son de diez. Ah. ¿Ya? ¿Mil siete o mil ciento setenta? ¿O lo va a hacer? ¿Ya? ¿Ya, mi niño? No hay problema. Cuéntalo de nuevo nomás. No se preocupe. David, al tiro. ¿David? Mil ciento setenta. Perfecto. ¿Santiago? La de diez. O sea, la moneda de cien. ¿Cuánto le dio en total? Sumando todo esto. ¿Sumando todo esto? Sí, lo calculó. Lo pillamos, no lo calculó. Ya. Muchos me decían mil ciento setenta. Vamos a contar. Cien. 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 Doscientos. Trescientos. Cuatrocientos. Quinientos. Seiscientos. Setecientos. Ochocientos. Novecientos. Mil. Mil. Mil cien. Mil ciento diez. Mil ciento veinte. Mil ciento treinta. Mil ciento cuarenta. Mil ciento cincuenta. Mil ciento sesenta. Y mil ciento setenta. Espero que les haya dado correcto. ¿Le dio a la Agustín Urbina y que lo veo dando esa vuelta en la silla? Creo que le dio, ¿no? Ah, ya. Perfecto. Ya. Entonces vamos a pasar a lo otro. Déjenme borrar esto. Borrar todos los dibujos. Ya. Lo importante, chiquillo, es que cuando le envíe el... Bueno, tengo que enviarle el PowerPoint de IRL. Pero cuando le envíe este, ustedes practiquen. ¿Ya? Por ejemplo, acá. A partir de este pictograma. Dice acá. Y ojo, atención. Cada carita corresponde a dos estudiantes. Si yo tengo la mitad de una carita, corresponde a un estudiante. Uno solo. Una carita corresponde a dos. La mitad de una carita corresponde a uno. Les pregunto ahora. Si yo tengo este pictograma, ¿qué pregunta puedo crear a partir de esto? Por ejemplo, yo voy a crear una pregunta. ¿Cuántos niños les gusta jugar a la pelota? Esa va a ser mi pregunta. ¿Ya? Entonces yo voy a decir, ¿cuántos niños les gusta jugar a la pelota? Si cada carita valía dos, acá tengo dos, más la mitad del dos era uno. Por lo tanto, tengo tres personas. Perfecto. Muy bien, Rafa. Muy bien ahí el David. Muy bien. Ya. Entonces ahora quiero que usted, alguien me invente otra pregunta y que se pueda resolver mirando este pictograma. Ya. A ver, David. ¿Cuántas personas ven tele? Tele, televisión. Ya, perfecto. Muy bien. Y alguien que me pueda responder la pregunta de David. ¿Cuántas personas ven tele? Ya, vamos con alguien que me pueda responder la pregunta que hizo David. ¿Cuántas personas ven televisión? Vamos con Agustín Urbina. Agustín. Creo que tiene que activar ahí el micrófono. Ahí está. Ya, ahí sí. ¿Cuál era? A ver, te veía. Recuerde que... Sí, cada carita feliz valía dos. Ya. ¿Qué dice el público? ¿Correcto? Sí, muy bien. Bien, porque recuerden que cada carita feliz, Agustín Urbina, valía dos. Por lo tanto, tengo dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ya. Vamos con... Veneme. Santiago. ¿Cuántas personas andan en bici? Está perfecto. ¿Quién me puede responder la pregunta que hizo el Santiago? ¿Cuántas personas andan en bici? Ya, vamos con... Mira, Matilda. Matilda. ¿Cuántas personas andan en bici? Seis. Ya. Espéreme. Aquí, mire, 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 miremos bien. Acuérdense que cada carita valía dos estudiantes. ¿Ya? Acá está la de andar en bici. Esta es de andar en bici. Ahora sí, de nuevo. Viéndolo bien. ¿Cuántas personas son? Si cada carita vale por dos. Sería dos, cuatro y así. ¿Cuántas serían entonces? ¿Cuántas personas andan en bici? Diez. Ya, perfecto. Súper. Ahí yo vi unas manitos que le estaban haciendo, le estaban ayudando. Muy bien. Muy bien, Pia. También ayudando ahí a la compañera. Ya, vamos. Mira, Leo. Leo. Bueno, que lo veo por aquí. Ya, Leo. Lo escucho. Que jugar en el computador. Ya. Y que me cambien el nombre. Bueno, se lo cambio enseguida. Entonces, la pregunta sería, ¿cuántas personas juegan en el computador o prefieren jugar en el computador? Ya, perfecto. ¿Quién puede responder eso? Vamos con, ay, se me perdió, la vi aquí. ¿Colomba? Cuatro. Ya, perfecto. Muy bien, muy, muy bien. Acuérdense que valen dos. Ya. Otra persona, una última persona que crea una pregunta. De los que no hayan salido, vamos a ir viendo. De los que no hayan salido, vamos a ir viendo. Ya, Gaby. Gaby. ¿Cuántas personas ven teléfonos? Ya, pero el teléfono estaba incluido aquí en el pictograma. No parece que no. Mira, ahora que me acuerdo, ya hicieron cuatro preguntas con respecto a cada uno. Lo que podría hacer, Gaby, es pensar en una pregunta que compare dos cantidades. Por ejemplo, las personas que ven televisión, ¿en cuánto superan a las personas que ven computador? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cuántas personas hay más acá en la televisión que en el computador? ¿Cuántas crees tú? ¿Cuántas habrían, Gaby? Fíjese bien. La televisión, el computador. ¿Cuántas personas más habrían? Fíjate bien acá en la imagen. Fíjese bien en la imagen. En la televisión hay tres caritas. En el computador hay dos. Ya, acá tiene una más que en el computador, ¿cierto? Sí. ¿Y cuánto equivalían una carita a cuántas personas? ¿Cuántas? Dos. Ya, perfecto. Perfecto, muy bien. Creo que vi que alguien más levantó la manito, es mi idea. Ya. Esta creo que es la última que nos queda. Fijémonos con atención. Dice, este pictograma muestra la cantidad de cumpleaños que hay en cada mes en un curso de primero básico. Cada gorro equivale a dos niños o niñas. ¿Ya? Cada gorro equivale a dos, al igual que en la anterior. ¿Ya? Entonces, observe el pictograma y responda. ¿Cuántos niños están de cumpleaños en junio? Inero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿Cuántos niños están de cumpleaños en junio? 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 Recuerde que cada gorrito equivale a dos alumnos. Ya, perfecto. Vamos ahí. Colomba dice cuatro. Creo que Lucas también dice cuatro. David dice cuatro. ¿Serán cuatro chiquillos? ¿Cuántos niños están de cumpleaños en junio? Recuerde que cada gorrito vale dos Vamos a junio Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio Correcto, son cuatro Porque yo tengo dos gorros, ¿cierto? Y cada gorrito vale dos Si este vale dos, acá tengo dos Y más otros dos son cuatro ¿Ya? Por eso es importante, chiquillos Que a veces le amo Bien lo que me dice acá el inicio en el pictograma Ya, por ejemplo, acá me dice Y en el anterior igual me decía Que cada gorrito equivale a dos personas ¿Ya? Si no me dijera que equivale a dos personas Obviamente yo voy a pensar que es uno solo Pero acá me dice dos Puede ser que cada gorrito equivalga a tres, cuatro, cinco Y va a depender de la actividad ¿Ya? Puede ser cualquier número, ¿ok? Entonces hay cuatro niños de cumpleaños en junio ¿En qué mes hay más cumpleaños? Y eso está a la vista Eso sí que está a la vista No es necesario contar tanto por tanto Ya, vamos con Lucas Cuatro Lucas Ya, pero ¿en qué mes? Ahí se ve Esa es la respuesta de la uno Muy bien Pero ¿en qué mes hay más cumpleaños? ¿En qué mes? Ahora sí Lucas, de nuevo Ahora sí Noviembre Ya, perfecto ¿Será noviembre, chiquillos? Exactamente A simple vista se nota que es el que en este caso tiene más preferencia ¿Ya? ¿Ok? Ya Después dice ¿En qué mes hay ocho niños de cumpleaños? Ocho niños de cumpleaños Y recuerden que cada gorrito vale dos Vamos con David David En diciembre ¿En diciembre será? Hay ocho niños de cumpleaños Ya, vamos a ir preguntando Pía Pía, vamos contigo En enero Ya, perfecto Tenemos diciembre y enero Ya, vamos viendo Muy bien Vamos con el Leo Leo Enero Ya, perfecto Acá se suma otra preferencia por enero Vamos con Lucas Enero Ya, perfecto Ya Fíjense bien, chiquillos Ya, vamos con el Agustín Agustín Moraga Ya Y Agustín Moraga Y Agustín Moraga Ah, no sé Ya, perfecto Justo lo vi ahí Ya, entonces volvamos a la pregunta ¿En qué mes hay ocho niños de cumpleaños? Recuerden que cada gorrito equivale a dos Por lo tanto, cuando hablamos de ocho La mitad de ocho vendría siendo cuatro Entonces, ¿cuál de acá tiene cuatro gorritos? Específicamente Enero Perfecto ¿En qué mes hay menos cumpleaños? ¿En qué mes hay menos cumpleaños? Y eso está a la evidencia también Fíjense bien acá Se ve, ¿cierto? No es necesario hacer comparaciones Es en Julio ¿Sí? Es como Miren Hay preguntas, chiquillos Que no es necesario hacer cálculos ¿Ya? Por ejemplo, como contar el doble O otra cosa Porque uno, al solo mirarlos ¿Sí? Al solo mirarlos Se da cuenta De que En este caso Es diferente al otro Acá, por ejemplo Yo les pregunto ¿Cuál es el menor? Yo sé que julio es el menor ¿Cuál es el mayor? Yo sé que noviembre es más grande ¿Ya? ¿En qué mes es tu cumpleaños? Ya Eso lo vamos a preguntar ahí A todos Vamos a ir viendo paso por paso Ya Pía ¿En qué mes es tu cumpleaños? Es en mayo Ya Perfecto Ah, o sea, ya estuvo el cumpleaños Muy bien Vamos con David David 9 de diciembre Ya Ah, mire Todavía no está de cumpleaños Queda Bueno, no queda tan poquito Pero Estamos casi Vamos con el Agustín Moraga Agustín 15 de noviembre Ah, también, mire Le queda A él sí le queda poquito Muy bien A ver, vamos con el Rafa Rafa ¿Cuándo es su cumpleaños, Rafita? 24 de abril El 24 de abril Perfecto Vamos con la Matilda Matilda ¿Cuándo es su cumpleaños, Matilda? El 6 de enero Matilda, ¿cuándo es su cumpleaños? 6 de enero Ya, perfecto Vamos con la Rafaela Rafaela Cáceres ¿Cuándo vendría siendo el cumpleaños de la Rafita? Vamos Parece que se quedó pegada Con el Agustín Urbina Agustín Urbina El 21 de diciembre Ah, mire Está por ahí Creo que había otro compañero que dijo en diciembre también Ya, muy bien Vamos a tener fiesta triple Ya Vamos con el Jimmy Jimmy ¿Cuándo? El 24 de mayo Ya, perfecto Muy bien Leonardo El 6 de febrero Ay, le quedé harto todavía Ya pasó Pero bien Muy, muy bien Ya Y le voy a preguntar a dos últimas personas Porque me acabo de dar cuenta que Ya nos pasamos en el tiempo Isabela Y Colomba Colomba El 4 de julio Ya, perfecto Isabela ahora Muy bien Sí, se escucha súper Sí, se escucha súper El 4 de julio también Ya, perfecto Ya, perfecto Ya, chiquillos Muchas gracias por compartir Tan dato Tan importante conmigo Creo que Se me van a olvidar las fechas Yo soy muy mala para eso Pero bueno Ya, volviendo aquí al tema De nuestros pictogramas Es súper importante Comprender Y, por ejemplo, acá Hablaban de los cumpleaños, ¿cierto? Y el dibujo que se hizo en el pictograma Que eran gorritos De cumpleaños Entonces siempre es importante Asociar El dibujo Del pictograma Con lo que voy a hablar ¿Ya? Hoy Hoy día no hay tarea Porque Ya Yo voy a mandar En un ratito más A los papás Ya Yo creo que Un poquito después De las seis Lo voy a enviar ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo otra clase Ahora Ya Así que Esos chiquillos Por el día de hoy Ya Les mando un besito Y un abrazo Pórtense muy bien Y nos estamos viendo ya Mañana Postdata No olviden enviarme Los cuadramas que faltan Chao, chao Chao, chao Niños